¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son las gráficas, para qué sirven, sus características y los tipos que hay, con ejemplos en cada uno. Las gráficas son una forma de mostrar información mediante la utilización de un dibujo, que le concede al espectador una manera fácil de comprender lo que se intenta exponer. Además, son de gran utilidad cuando se tienen que publicar estadísticas, comparar cantidades y expresar tendencias, dado que los datos que presentan son usualmente numéricos. Comúnmente son utilizadas para representar relaciones funcionales entre variables numéricas o cuando se tiene una cantidad importante de datos estadísticos. Por este motivo, se las puede encontrar tanto en trabajos escolares como en presentaciones empresariales y reportes financieros, entre otros. Existen diferentes tipos de gráficas, cada uno con características particulares, las cuales ayudan a representar con mayor fidelidad los datos. No obstante, si no están correctamente plasmados o se cometen errores en la introducción de datos, pueden perjudicar el entendimiento de la información. ¿Para qué sirve una gráfica? Las gráficas sirven para presentar de forma visual datos sobre el comportamiento de una o más variables, de las cuales se tiene una gran cantidad de información numérica recolectada en relación a un margen de tiempo u otro tipo de datos. La facilidad con la cual se interpretan los datos representados en un gráfico con respecto a una tabla numérica hace que sean de gran utilidad para muchos sectores, que van desde el estudiantil hasta el empresarial. Esto se debe en gran medida a la posibilidad que ofrecen de acceder a grandes bloques de información de manera rápida por medio de una representación visual. Las gráficas resultan necesarias a la hora de exhibir los datos reunidos y contrastarlos entre sí en una investigación cuantitativa. Esto permite al investigador plantear conclusiones a partir de la observación de las gráficas y presentar los resultados de su proyecto de investigación. Características de las gráficas Estas son algunas de las características de las gráficas. Logran captar la atención del lector fácilmente, debido a que presentan gran cantidad de información numérica en un formato fácil de interpretar por cualquier lector. Generalmente se componen, como mínimo, de un gráfico y un texto. El gráfico representa las variables y el texto la escala de valores o datos, así como también describe la razón por la cual fue creada la gráfica. La mayoría de las gráficas se construyen sobre dos ejes, un horizontal llamado X y otro vertical llamado Y, sobre los cuales se dispone una escala de valores dividida gradualmente. En algunos casos se pueden agregar líneas entre los ejes para facilitar la visualización del gráfico. El nombre de la variable medida se indica en cada uno de los ejes. Esto se hace para dar claridad sobre la información representada. Facilitan la comparación de datos. Además, son de utilidad a la hora de indicar tendencias y diferencias estadísticas. Tipos de gráficas con ejemplos. Los tipos de gráficas más comunes utilizados son Gráfico de barras. Su lectura y comprensión es sencilla, dado que únicamente se componen de dos ejes, uno vertical o eje Y y otro horizontal o eje X. Sobre uno de los ejes se ubican los artículos que se desea comparar y sobre el otro se presentan los valores de cada uno. Histograma. Son una derivación de los gráficos de barras. La diferencia que tienen es que en este tipo de gráfico se ve solamente la alteración a una de las variables con respecto a los datos que se estén analizando. Tienen la particularidad de que no hay separación entre las barras. Gráfico circular. Los gráficos circulares, también llamados de torta, representan los porcentajes de un total. Se realizan dividiendo una circunferencia en porciones, donde el tamaño de cada porción está proporcionalmente relacionado con el porcentaje que se desea mostrar. Al tratarse de una circunferencia, la sumatoria de las áreas de todas las porciones tiene que ser igual a 360 grados. Gráfico de líneas. Al igual que los gráficos de barras, estos se construyen sobre dos ejes. Normalmente, el eje X corresponde a una medida de tiempo y el eje Y a los cambios de la otra variable. Se confeccionan marcando puntos en las alturas correspondientes al cruce de las dos variables de análisis. Estos puntos se unen mediante una línea, lo que facilita al observador su lectura. Gráfico de dispersión. En los gráficos de dispersión, la representación de las variables medidas se efectúan mediante la utilización de dos ejes, uno vertical y otro horizontal, los cuales poseen diferentes escalas. Cada observación se representa en el gráfico como un punto, marcando la relación que existe entre las dos variables referenciadas para un mismo fenómeno. Es conveniente usarlos cuando se dispone de una gran cantidad de observaciones. Gráfico de áreas. Los gráficos de áreas son utilizados para ver el comportamiento de dos o más variables en un periodo de tiempo. Para su confección se utilizan dos ejes, uno vertical y otro horizontal. En el eje horizontal se disponen las medidas de tiempo y en el eje vertical se ubican los valores de cada variable. En primer lugar, se pone la de mayor valor y se unen los puntos mediante líneas o curvas. Luego se van sumando las demás variables de mayor a menor. Para una mejor visualización, se pintan las áreas resultantes entre las curvas con diferentes colores. Cartograma. Los cartogramas se emplean cuando se tienen que representar datos derivados de un estudio sobre alguna región en particular. Son expresados en forma de mapa, pero con la particularidad de que el tamaño de cada región no tiene que ver con sus medidas físicas, sino que depende del valor que tenga la variable que se quiera representar. Es por este motivo que pueden ser confusos al intentar interpretarlos. Pictograma. En los pictogramas, la representación de los datos se hace a través de símbolos o imágenes, que simbolizan la variable que se está exponiendo. La facilidad que brinda la interpretación de una imagen, con respecto a datos numéricos, las hace más atractivas para el público en general. Gráfico de mosaico. Se utilizan cuando se necesitan comparar múltiples variables y categorías en un mismo gráfico. Pirámide de población. Estos gráficos son utilizados para representar datos, como la edad y el género de una población. Se construyen dividiendo el eje horizontal en la mitad, para separar por género, y sobre el eje vertical se ubican las edades o rangos de las mismas. Gráfico de telaraña o radial. Se construyen utilizando ejes radiales referenciados al mismo origen, los cuales tienen una escala con valores fijos para todas las variables. Pueden ser de tres o más variables, lo que genera un polígono regular. Para la construcción del gráfico, se ubican los valores de las variables sobre los ejes y se unen los puntos mediante las líneas rectas, produciendo una forma de polígono irregular. Gráfico de acciones. Son los más utilizados para representar datos financieros. Sobre el eje horizontal se expresa el tiempo, generalmente días, meses o años, y sobre el eje vertical valores o porcentajes. Con el paso del tiempo y las variaciones de los valores, queda representada una línea en la cual se puede divisar fácilmente las subas y bajas del mercado. Diagrama de flujo. En términos generales, son empleados en la representación de procesos productivos. A su vez, están conformados con conectores lógicos, los cuales introducen modificaciones en el flujo del camino. A dichos conectores lógicos se les asignan diferentes opciones, las cuales dependen del proceso que se esté llevando a cabo. Diagrama de Gantt. Este gráfico permite la optimización de trabajos que tienen que llevar a cabo simultáneamente para la finalización de un proyecto. Consta de un eje horizontal, donde se ubica la medida de tiempo, y otro vertical, en el cual se describen los procesos. Gráfico de control. Los gráficos de control son de utilidad cuando se necesita comprobar si una variable se desborda de unos límites preestablecidos. Sobre un eje horizontal se expresa la medida de tiempo, y sobre otro vertical se trazan dos líneas continuas, cuyas alturas serán el valor máximo y mínimo que puede tener la variable. Entre estas líneas se van representando los movimientos de la variable en el tiempo. Gráfico de cascada. Es utilizado mayormente para finanzas, dado que se ve reflejado fácilmente la transformación de un valor inicial, al cual se le agregan valores positivos y negativos. Diagrama de jerarquía. Similares a los diagramas de flujo, los diagramas de jerarquía son utilizados para explicar la cadena de mando en una organización, desde lo más bajo hasta el líder. Diagrama de decisión binario. Son como los diagramas de flujo. La diferencia reside en el hecho de que los conectores lógicos solo tienen dos posibilidades. Línea de tiempo. Como su nombre lo dice, es básicamente una línea de temporalidad, en la cual se van marcando hitos en las fechas cuando acontecieron. Gráfico de rayos solares. Se construyen de manera similar a los gráficos circulares. La diferencia reside en el hecho de que contienen anillos concéntricos, los cuales van descendiendo en jerarquía desde el centro hacia afuera. Tablas de pareto. Son la combinación del gráfico de barras y el lineal. Las barras se colocan de mayor a menor. Gráfico en 3D. Los gráficos en tres dimensiones presentan en su construcción un eje adicional, generalmente llamado Z, a los tradicionales X y Y. El eje Z no solo genera la sensación de profundidad en la gráfica, sino que permite introducir otra variable al gráfico. Ya hemos llegado al final. Si te ha gustado y te ha servido, dale a like y suscríbete al canal para seguir aprendiendo con más videos útiles como este. ¡Te deseo un feliz día! ¡Hasta pronto!